CERMED Chile cuenta con un área dedicada especialmente a la salud de nuestra boca, con profesionales especialistas de amplia experiencia en periodoncia, implantología, ortodoncia y estética, entre otras. Nuestros profesionales están apoyados por personal altamente capacitado y equipamiento de alta tecnología. Te acompañaremos durante todo el proceso de tu tratamiento hasta obtener los resultados que esperas. Ven a cotizar con nosotros. CERMED Chile, tu mejor decisión en odontología para ti y tu familia. ¡Gracias!